Venezuela vive las horas finales de las campañas presidenciales para las elecciones de este domingo. Repasemos las actividades programadas para los candidatos. Veamos el mapa con el itinerario de Nicolás Maduro. Primero va a estar en Cabimas, esto en el estado Zulia. Y por la tarde encabezará una concentración multitudinaria en Caracas. La capital promete llenar siete avenidas, como lo hizo Hugo Chávez en el cierre de la última elección, 7 de octubre. Veamos ahora la agenda del candidato Enrique Capriles. Visitará el estado Apura y después estará en el estado Lara, donde concluirá su gira nacional en la ciudad de Barquisimena.